Mi nombre es Rodríguez Choreño, pero más que nada soy una representante del pueblo y un miembro del partido Morena. En representación de las personas que estuvimos el día de la colocación de la primera piedra, que no estuvimos de acuerdo con este proyecto, ni estamos de acuerdo porque hay muchas irregularidades, nos manifestamos ese día allí con la promesa del señor secretario por mandato de nuestro señor presidente, el químico, Guillermo Benítez Torres, nos dijo que el día de hoy a las 12 y media nos podría atender para tratar el asunto desde diversos puntos de vista, desde diversos puntos técnico-legal. Lo que sucedió es que no nos atendió porque requerimos los medios con la finalidad de que todo el pueblo esté comunicado e informado debidamente. La situación es que no pudimos pasar, nos recibió un documento en el que hacemos la petición para tratar los diferentes aspectos que ya mencioné y esperamos en lo próximo la reunión en Cabildo ofrecida con la presencia de nuestro señor presidente municipal y con autoridades que el asunto les concierne. Gracias. ¿Cómo se llama su grupo, asociación? Yo soy madre de familia, mujer, feminista, que defiendo los derechos de mi género, pero también de la madre naturaleza. Información del Mazatlán, si no la petición más presente.